El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista. Para que usted se sienta identificado, porque no es lo mismo que un presentador haga Y dos muertos motociclistas, porque al parecer omitieron una señal de tránsito. Aquí le dice, aquí se mataron esos desgraciados porque no respetaron la norma, iban llenos de traba o qué. Aquí se dicen las cosas así. Por eso, este programa tiene una gran audiencia, porque decimos las cosas por su nombre. ¿Qué les vamos a mostrar? Cómo en Sabana de la Torre la policía inició una campaña para evitar el robo de motos. La avería Podero Motero, los clubes de motos y carros y ciclas piden que el Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito del área metropolitana, a nivel nacional en todas las ciudades, utilicen el marihuanómetro para medir las trabas que llevan a los conductores de carros, conductores de motos y algunos taxistas que también se pegan su chimbombo. En la cumbre, tenemos que dar una noticia muy triste hoy, se murió la señora Magdalena Lozano. Recuerdan ustedes que hicimos un programa especial con ella porque una hija contactó a Tico Marín de Olímpica Estéreo. Tico Marín me llamó, me dijo que la señora tal que necesitaba, que quería conocerme antes de morirme porque tenía cáncer terminal, que quería conocer al defensor de los motociclistas, que darle un abrazo en persona, que la vistieran de jarlista y subirse en una moto Harley Davidson a dar una vuelta. Y le cumplimos con el club renegado de Bucaramanga presidido en su época por Alirio Mantilla. Fuimos hasta allá, hasta la cumbre y le dimos esa alegría a la señora Magdalena Lozano antes de morir. Comenzamos de una vez porque hay mucho material. ¿Cuál es la campaña que la policía lanzó en Sabana de Torres para evitar que las personas den papaya y se les roben las motos? La campaña de la policía se ha denominado No regales tu moto y busca recordar a las personas que descuidan los velocípedos y que estén sorprendidas por los uniformados, que eviten dejar expuestos sus automotores a la acción de los delincuentes. No, no es normal, sino que entre de afán, por una memoria. No dar papaya, estar siempre seguro, no dejar llaves en el switch ni nada de eso, mantenerlas con candado. La campaña de la policía inició en el municipio de Sabana de Torres, donde hace algunos días fue desmantelada una organización criminal dedicada a este delito. Es una de las campañas que yo pienso que hay que empezar a sensibilizar a la gente porque nosotros no le podemos dejar el espacio a aquellos bandoleros, digamos yo, a aquellos que les gusta no hacer nada. O sea, si nosotros dejamos el espacio tantito, pues ellos aprovechan de las cosas o los artículos de las demás personas que son las que luchan y trabajan por sus hijos. El hurto a motocicletas es un delito que va en aumento, pero en la mayoría de los casos se ve al descuido de las víctimas. Bueno, entonces, no dar papaya porque a uno le roban las cosas o le roban las motos o le roban lo que tenga es porque uno da demasiado papaya, así que ahora se abrió demasiado el iris. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que nosotros queremos evitar precisamente, que no demos papaya. Porque los ladrones no necesitan, sino que usted dé la vuelta, dé la espalda y tenga. Porque hay personas que son tan descuidadas que dejan las llaves de la moto en el switch y, claro, se las roban. La mayoría de Poder Motero, los clubes de motociclistas, hicimos una campaña en el sentido de que le vamos a pedir al Ministerio de Transporte, los clubes de motociclistas, los conductores de carros, de bicicletas, le vamos a pedir al Ministerio de Transporte de que modifique la ley 1383 y la ley 769 para que sancione igual como sancionan a una persona que va borracha dependiendo del grado de excitación o del grado de intoxicación. Y le suspenda la licencia y le retiren el vehículo porque aquí, en Bucaramanga, es común ver motociclistas y taxistas, hijos de papi y mami en los carros también, que primero se meten su chimbombo, o se fuman su marihuana, se inyectan heroína, o fuman opio, o se meten su pase de cocaína. Los hijos de papi y mami se meten las pastillas después de que salen de la discoteca, no salen borrachos, pero salen trabados y ahí es donde se pueden producir accidentes que cobran la vida de muchas personas. Según voceros de la veeduría Poder Motero, el uso del marihuanómetro busca reducir los accidentes generados por motociclistas que consumen droga. Estamos muy preocupados porque muchos de los accidentes que se están produciendo y las muertes se deben a la intoxicación que tienen algunos, bien sea por alcohol, pero la mayoría por marihuana, por coca, por bazuco, por otras sustancias. Los líderes reconocen que algunos motorizados estarían utilizando este medio de transporte para cometer delitos tras consumir alucinógenos en sitios como el Estadio Alfonso López, el Norte, la Carrera 15 con Calle 51, 33 y 34, el Campanazo, Santa Ana y la Cumbre, Florida Blanca. Se meten un taco de marihuana, se traban, se meten cualquier otra sustancia. Los hijos de papi cuando salen de las discotecas también no se suben con alcohol, pero sí se suben con marihuana, con pepas, con otra serie de alucinógenos que los hacen ver solo autopistas y en donde no ven peatones, no ven normas de tránsito, no ven semáforos, no ven pares, no respetan la ley. Y es que no solo son accidentes, sino las agresiones a los agentes de tránsito que han sido captadas por cámaras de celulares. Cuando un muchacho en una moto vivi se quiso volar en un retén de tránsito, lo alcanzaron los de tránsito y era tal el grado de excitación que se le veía y la forma de hablar y los ojos y todo y la agresión que tenía el muchacho que no respetó la autoridad y le escupió la cara a un agente de tránsito, le tumbó la moto a patadas y fuera de eso quiso también retarlos a pelear. Me pidió los papeles y yo solo le dije que me dejara orillar. Por su parte el director de tránsito aseveró que ya conoce del proyecto. Vamos a seguir trabajando sobre el convenio que vamos a firmar con Medicina Legal, un laboratorio que ellos van a instalar aquí en donde queda Medicina Legal para que sirva de prueba complementaria o de contramuestra. Asegura que en conversaciones con el Instituto de Medicina Legal se determinó hacer unas pruebas que permitan verificar si es posible el uso del dispositivo al que también sugirió cambiarle el nombre. Que Medicina Legal a través de una resolución va a establecer para poder ejecutar los procedimientos en la calle. Nos parece muy importante, sería la primera ciudad del país. No existe es la homologación de que el aparato denomine ese marihuanómetro, que no es el nombre, sino un sensor, un aparato sensor de circunstancias psicoactivas, de captar sustancias psicoactivas que usted haya consumido, entonces que valga como prueba. Aunque por ley no existen las sanciones en el Código de Tránsito, en su artículo 150 se habla de la prohibición frente a conducir tanto bajo los efectos del alcohol como de sustancias psicoactivas. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Y como les dije, yo estoy triste, estoy profundamente conmovido, compungido, tengo el corazón arrugadito. Pero gracias a Dios, pude compartir y pude conocer en vida y le pudimos dar una alegría a una persona que antes de morirse, le pidió a su prima Melba que ella quería conocer a José Velázquez en persona porque ella veía todos los días el programa. Una señora que tenía cáncer terminal. Le empezó cáncer en un seno. Si no me equivoco es así, discúlpenme y ayúdenme a corregirme si me equivoco. Luego, el cáncer de seno se le pasó para el otro seno, le tuvieron que amputar las dos glándulas mamarias. Luego, el cáncer se le irradió tanto que le dio cáncer en los pulmones y le llegó hasta los pulmones. Y la señora ya hizo metástasis, tenía cáncer terminal, la profesora Marlalena Lozano. Le dijo a su prima Melba que ella quería conocer a José Velázquez, pero su prima Melba no sabía dónde localizar a José Velázquez y llamó a Olímpica Estéreo. En Olímpica Estéreo le contestó Tico Marín, mi amigo Tico Marín, a quien le hago el saludo motero. Tico Marín, enseguida diciendo por Olímpica, José Velázquez, que te comuniques con la señora Magdalena Lozano en el barrio de la Cumbre. Así como habla el Tico Marín de Olímpica Estéreo. Y alguien escuchó y me dijo que me estaba buscando la señora Magdalena Lozano que si podía dar el número del celular. Entonces, claro, llamamos a Olímpica y le dimos el número de celular a Tico y Tico le dio el número del celular a la señora Melba, prima de la señora Magdalena Lozano. Ella me contactó y me dijo cuál era el último deseo antes de morirse de la señora Magdalena. Eso fue hace más de dos años. Y la señora tardó mucho tiempo en morir hasta esta tarde que descansó en la paz del Señor. Entregó su alma al Dios de la vida. Le devolvió la vida al Dios de la vida para vivir en su gloria eterna. Esta es la señora que, antes de morir, pidió conocer a José Velázquez, que la vistieran de charlista y la llevaran a dar una vuelta en moto Harley-Devins. Saludo, motero, a todos los televidentes de impacto. Estamos aquí en el barrio de la Cumbre de la Carrera Séptima porque la señora Magdalena, a través de su hija Melba, quería tener un sueño muy grande. ¿Cuál era el sueño? Hágame el favor, señora Melba. Mi sueño. Primero era conocerlo a usted y también de toda la vida quisiera montarme en una moto de Harley, ¿sí? De los arlistas. Como ver el grupo. Ese era un sueño. Así andar a una cuadra nada más. Decía, usted padece una enfermedad. ¿Qué enfermedad tiene usted? Cuéntenle a los televidentes de impacto. Yo estoy pasando ahorita por una cuarta recaída de cáncer, de seno, y ahorita estoy en una recaída de un metástasis en el pulmón. En este momento estoy recibiendo quimioterapia. Está avanzado todo mi pulmón. Está lleno de nódulos. Son múltiples de nódulos que hay en mi pulmón. Y hay metástasis también en el esternón, en una postilla en el costado izquierdo. Estoy un poco fatigada porque mi pulmón la semana pasada recibí quimioterapia y el medicamento está haciendo efecto. Y estoy un poco inflamada, el pulmón y el pecho, la espalda. Estoy un poco delicada. Entonces vino una prima, mi prima Melba, y estuvimos hablando. Ella vino que iba, así hablamos tres horas, las dos, y entre todo lo que hablábamos yo le contaba a ella que un deseo que yo tenía era montarme en una moto de Arly, y así fuera una cuadra nada más, y conocerlo al señor José. Entonces, bueno, ya se fue con la inquietud, pero hoy llega y me trae esta sorpresa que voy a montar en una moto de Arly, que trajeron a un José, que trajeron al señor, que diría a todos los arcos años. Al señor Alirio Mantilla, presidente de los renegados. Al señor Alirio Mantilla. Y a un grupo de renegados muy grande, de charlistas en los renegados. Estoy muy emocionada, me duele, como que no sé, no, no le doy. Bueno, entonces, la señora Magdalena se va a cambiar de ropa, se va a poner la camisa que el presidente de los renegados, a nombre de todo el club y los miembros, junto con Tabito Quiñones, le trajimos una camiseta para que se vista. Ahora ya tiene la bandana, ya le pusieron la bandana, ahora basta que se ponga la camiseta, y en la calle, cuando se vaya a asumir a la moto, le ponemos el chaleco que la identifica como charlistas. Saludos, motero. Muchas gracias y saludos, motero. Gracias, gracias. Cuéntame un saludo, motero, ¿cómo es? Eso. Bueno, esta es la señora Magdalena Lozano, que hoy entregó su alma al Creador. Estaba feliz, pudo conocer a este servidor, Dios me dio la oportunidad de conocer a esta señora. Dios permitió también que el sueño, el deseo que ella tenía antes de morir, de que la vistieran con pinta charlista y subirle a una moto a Harley Davidson, se le cumpliera. El presidente Alirio Mantilla, de Club Renegados, le contamos, convocó a todos los socios del Club Renegados. Disculpen. Los socios del Club Renegados, todos. César Chiller, Alfonso Arteaga, Alejandro Pacheco. ¿Quién más? Bueno, son muchos, son tantos. Julián Páez, su esposador Irremolina, don Expedito Correa, en fin, el ciego Samuel Pinto, don Héctor, de Telebucaramanga, y muchos, muchos de los renegados. Fuimos hasta su casa en el barrio La Cumbre y se formó toda una aventura. Ney, pasemos las notas número 5, la nota número 5, pasemos. Se formó toda una aventura y fue un gran acontecimiento en el barrio La Cumbre cuando, ay, disculpen, salimos de la casa del barrio La Cumbre, la vestimos de jarlista, le dimos un abrazo, le presentamos a todos los renegados y escoltado por la policía que nos abrió camino, nos abrió paso, la llevamos a cumplir su sueño. La Cumbre Listo, Claudio. Ya lo alcanzo. Bueno, eso fue lo que hicimos nosotros por la señora Magdalena y esto fue lo que dijo Alirio Mantilla, el presidente de Club Renegados, quien nos ayudó a cumplirle el sueño a la señora Magdalena Lozano, quien hoy entregó su alma al Dios Todopoderoso. Por eso este homenaje que le hacemos a ella. ¿Qué vamos a hacer ahora, don Alfonso Erteaga? Vamos a repartir unos refrigerios a los colorados. ¿Y vamos a llevar a la señora? ¿Usted la va a llevar en su moto? Sí, bueno, a la señora Magdalena. Vamos a ir a la moto hasta los colorados porque vamos a repartir unos refrigerios allá muy buenos. Entonces, vamos, estamos haciendo una obra de caridad muy bonita. Señora Magdalena, la emoción de nos subirse en otra moto, Harley Davidson, pero de tres ruedas. Ay, gracias, gracias, voy muy emocionada, muchas gracias. Gracias por esta alegría que me está dando. Yo lo perdí. Gracias. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Papi, ya renové el seguro obligatorio en Manejar Limitada. No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 26, 14 más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Voy a arrancar. Que su camión, bus o camioneta se vean como la más bonita en la viga. Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Saludo motero para todos. Seguimos a mi amiga Dianita y a su esposo Felipe, Andrés Felipe de Comercial Nuevo Milenio. Mire, allá es donde usted tiene que ir. Necesita engañar la mula, la buceta, la camioneta, el camión, el campero, lo que quiera. Compre las luces LED, todo lo que son cromados y los lujos, tapetes, todo lo que tenga que usted necesite, pitos, para todo lo que usted quiera hacer. Usted va por toda la 19 y en la mayoría de esos sitios le revenden a usted las cosas, en cambio usted las compra, le paga a alguien que se las instale y le sale por muchísimo menos de la mitad de precio de lo que usted pagaría para poner bien engallado su bus, su camioneta, su tractomula, su camión, en fin, todo. Saludo para los amigos que están viendo impacto el defensor de los motociclistas. Saludo motero para quienes, aquí vamos a saludar un pocotón de personas que están con nosotros y han pedido unirse al grupo de impacto en el Facebook, se llaman José Francisco Caicedo, Diana Espinosa, Jan Peña, Ángel David Castro Altamar, Javier Parra, Ricardo Mejía Gualdrón, Nacho Barrera, Erwin, Eduard Botero, Eduard Otero, perdón, Andrés Vázquez y Vanessa Celis Galván que ha pedido unirse al grupo de impacto el defensor de los motociclistas. Mire esta noticia, por uno no llevar los carros, las motos, los tractomulas, los camiones o cualquier vehículo a la revisión técnico-mecánica pero debe hacerse en un buen sitio, no donde lo pasen a usted para que le salga y lo pasen porque a usted le fallan los frenos y así lo pasen o que le falle cualquier sistema de seguridad del vehículo y que así se lo pasen, no. Que usted diga ay, está bueno, el carro me pasó o la moto me pasó, no me fregaron. No, llévelo donde le exijan que es que usted, donde si le va fallando el carro o la moto por algo, si no le pasa la revisión técnico-mecánica y no le entregan el certificado, hombre, dele gracias a Dios y haga las cosas bien. Este señor se salvó de morir junto con su acompañante que venían de Ruitoque cuando su camioneta se fue a un abismo. ¿Por qué? Porque no tenía el carro en perfectas condiciones técnico-mecánicas, la sacó barata, pero acabó su patrimonio y quedó herido, quedó con graves fracturas. ¿Por qué razón? Porque uno no es prudente de hacer las cosas correctamente, por eso hay que llevar los carros, las motos, los camiones, las buses, los tractomulas a CNT, kilómetro de Vía Girón o aquí nada más, Boulevard Santander entre las carreras 17 y 18. En un profundo abismo en la carretera entre la vereda Acapulco y la autopista, terminó esta camioneta luego de que su conductor perdiera el control. Encontró una camioneta Chevrolet Lut de placas BOR 342 de propiedad del señor Danilo quien fue lesionado al parecer cuando iba bajando la camioneta él se lanzó y sufrió una posible fractura de cadera. Las unidades de bomberos bajaron hasta el sitio lo inmovilizaron y a través de cuerdas hicieron el rescate y ahí ya fue trasladado a un centro asistencial en la ciudad de Florida Blanca. Pésalo para todo su percance y haber terminado en el abismo los dos ocupantes del automotor solo sufrieron lesiones menores. La mano de Dios porque siempre 60 metros y el vehículo afortunadamente no se volteó ni rodó sino simplemente siguió el transcurso hasta que lo frenó una cerca más o menos a 60 metros. Se sabía que venían de Acapulco hacia Bucaramanga venía el conductor y un pasajero el pasajero salió ileso el señor conductor es el que salió lesionado. A pesar de que las consecuencias pudieron ser más trágicas los tripulantes del vehículo contaron con la suerte de salir con vida para contar la experiencia. Ven, grave ¿por qué? Porque no tienen el carro en perfectas condiciones o la moto ¿creen que? Porque en el centro de revisión técnico-mecánica de allí del lado de la puerta del sol o del lado de la isla o lo que sea en ese centro de revisión técnico-mecánica no pasó no me molestaron en cambio el CNT jodó mucho no es que jodan mucho es que velan por la seguridad si a usted le dicen mire el carro está mal de frenos cámbiale pastillas pero aquí no le entregamos el certificado no, entréguemelo yo le voy a la barbachita no, aquí no eso le dicen el CNT y a la larga eso es lo que le va a salvar la vida a usted y eso es lo que le va a salvar su patrimonio porque el carro la camioneta volcada quedó sirviendo para nada quedó sirviendo para nada porque si vieron como quedó totalmente destruido el chasis torcido todo ya después del carro que se le fue ese chasis así de que en la lata buena no le sirve para nada ve por no hacer las cosas correctamente por eso que esto le sirva de ejemplo para que usted haga bien haga las cosas bien seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los amigos de carbón y leña para Boris para César para Fernando para todos los meseros para la nueva nena la atracción de carbón y leña en cañaveral un espectacular modelo venezolana que está trabajando en cañaveral como acomodadora para Germania Reyes un espectacular y voluptuoso modelo venezolana que está en carbón y leña cañaveral ahí al lado como un trasán entonces ya sabe usted vaya a carbón y leña y también al lado del carbón y leña del mutis no es que uno diga aquí carbón y leña y primero que sale al barangarita y se mate al llegar por allá por ver a la voluptuosa nena Germania Reyes ya le digo el nombre pregunte por Germania en San Gil miren lo que ocurrió cayó un fuerte aguacero como el que cayó hoy en Bucaramanga eso fue anoche el aguacero gracias a Dios fue una bendición porque estaba seco se habían presentado incendios forestales como el que más adelante les voy a mostrar los cultivos ya estaban quemados los pastos también el ganado estaba sufriendo estaba flaco ojeroso cansado sin ilusiones y estaba muy mal porque no había llovido y gracias a Dios cayó tremendo aguacero pero el aguacero trajo ventisca que tumbó árboles que hizo caer derrumbes y uno de esos derrumbes con una piedra le cayó a un taxi que prácticamente lo dejó inservible la comunidad sanjileña venía de días calurosos con fuerte sol sin esperar esta lluvia que tomó por sorpresa a algunos ciudadanos varios de ellos agradecen por el agua en pleno verano pero otros se vieron afectados como el caso de un conductor de un taxi que transitaba por la vía San Gil Barichara y en el kilómetro 3 fue sorprendido por una roca que se desprendió de la montaña afectando parte de su vehículo y afortunadamente ninguno de los ocupantes resultó lesionado por esta emergencia tenemos entendido que en esa misma vía también hubo desprendimiento de un árbol si metros adelante aproximadamente unos 800 metros un kilómetro cae un árbol también en la vía unidades del cuerpo de bomberos proceden a hacer el corte y el retiro pero antes ya se había hecho la respectiva señalización con el fin de evitar un accidente precisamente por el sitio donde se encontraba ubicado este árbol que cayó sobre la vía de igual forma la fuerte lluvia arrastró con bolsas de aseo escombros levantó varias alcantarillas e inundó sectores que siempre sufren por las precipitaciones como el caso en la carrera novena entre calles 17 y 18 este ya es una situación que se ha venido presentando recurrentemente es importante ya se han tomado medidas se ha tratado este tema en el consejo municipal de riesgo pero uno de los puntos que tanto la gran cantidad de agua que cae otra de las situaciones pues es el manejo que se le ha dado al escombro y a la basura en la calle décima entre carreras novena y octava las aguas arrastraron varias motocicletas que estaban estacionadas en el sector como lo evidencia este video allí los ciudadanos hacen todo lo posible para evitar que la corriente arrastre sus vehículos varias de las motos están en el piso frente a estos casos las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar ingresar a las corrientes o arroyos cuando estén en su mayor caudal ya que pueden ser arrastrados o sufrir accidentes en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia los puntos de venta por Blas chipichape santandereana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica y un punto de fábrica clubes motociclistas este es su lugar por Blas recuerde que impacto mañana se ve de seis a siete de la mañana en repetición gracias a que Álvaro Angarita le gusta carbón y leña le gusta comer entonces quiere que ustedes vean la dirección porque dijo que mañana iba a comer con neidis cerdo a la llanera carne de res a la llanera y carne oleada vamos a ver pues si van eso sí con mucho gusto claro que sí ya saben no mañana en carbón y leña cerdo a la llanera carne y res a la llanera y no como hacen algunas partes donde la gente come carne a la llanera que tiran la carne a la llanera allá encima de unas parrillas o la margen en unos palos le echan cerveza y seguía las moscas los gusanos el asador y que hacen así ya no allá en carbón y leña es dentro de un horno con tapabocas con guantes con maneja con asexia y el sabor es muy rico muy diferente ¿por qué? porque como es una parrilla igualita es una parrilla no es una vaina así que va girando y queda como dentro de un horno entonces la leña se concentra el carbón el humo y queda súper deliciosa pregúntele al general Eduardo Zapateiro Altamiranda y también al señor director al señor coronel director del hospital del ejército aquí en la quinta brigada que fueron a comer con su familia en carbón y leña y quedaron encantados claro que sí saludo motero vea me gusta esto que hizo el alcal el ministro de minas y energía no como este como es que llama el maliste que se peina así ay que bonito que bonito el chipolo así Richard Aguilar el gobernador estoy lindo ahí sí tenemos que decirle a los santandereanos que hace tremendas cosas tremendo parima sillas llevan gente pagan buses para que vaya a inaugurar una obra y cuál obra es la inauguración de un andén para eso que va un andén que vale menos de 30 millones de pesos hacen el gasto de más de 40 o 50 millones de pesos en lo que llevan en las camionetas en la parnafernalia el sonido los periodistas todo para que lamban duro no miren me gusta lo que hizo el ministro y ojalá todas las personas todos los autoridades y funcionarios públicos que tengan autoridad y que tengan que sean ordenen presupuesto hagan lo que hizo el ministro hoy en Lebrija el ministro de minas y energía quiso inaugurar el alumbrado veredal perdón el alumbrado rural para muchas familias de Lebrija con una inversión grandísima y mi amigo el alcalde Javier Uribe Mota de Lebrija le tenía preparado tal vez algún acto especial y el ministro dijo no vamos a la casa de una campesina que me dé un tinto y que prenda el bombillo y que prenda el televisor y me deje mirar un ratito de televisión con ella eso hizo el ministro que bonito me gustó para David Mantilla Pico la llegada del servicio de electricidad ha sido lo mejor que le ha sucedido muy contentos por el proyecto este de la luz porque es muy buen servicio para los los traumésticos de la casa porque no tenemos así por ejemplo galpones y nada sea solamente para la casa muy contentos por eso porque es muy bueno ese proyecto sí señor muchas gracias al ministro que nos colaboró en eso desde octubre de 2014 más de 16 familias de la vereda San Nicolás Bajo del municipio de Lebrija se han beneficiado con la llegada del servicio de electricidad para uso doméstico generando calidad de vida para toda una comunidad ubicada a 20 minutos del casco urbano del municipio esta es una de las visitas más satisfactorias que más sagrado me ha dado como ministro de minas y energía porque vinimos a ver un proyecto de electrificación rural doña Nelcy nos invitó a su casa nos mostró lo que ha sido la llegada de la luz para ella nos acompañó con su hija nos contaron como ahora pueden ver televisión pueden pasar más tiempo juntas tienen una nevera que les permite refrigerar los alimentos gastar menos tiempo y hacerlo de manera más eficiente 20 mil millones de pesos fue el presupuesto ofrecido por el gobierno en cabeza del ministro de minas y energía quien realizó una visita al lugar para constatar la puesta en marcha de la electrificación rural para el departamento si ve que bonito me encantó eso el ministro sentado en una sillita de la muy campesina de la casa como es con el brazo así en la nevera mirando el televisor que verra que era eso se llama sencillez humildad y no como el aquel de Bucaramanga dice pues vamos a inaugurar la autopista el tercer carril para que los bumangueses no y que alcanza tantísima plata en publicidad pagándole a periodistas para que hablen bien de todas las embarradas que hacen y como los gatos tape 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 mire ahora si en el cerrito Ihuaca que tremendo una granizada que el pueblo perdón el paisaje se ve hermosísimo porque parece un pueblo de Europa en pleno invierno hermosísimo pero grave malo malo ¿por qué? porque cayó tanto granizo tanto hielo que la capa de hielo así de gruesa de 15 centímetros de espesor quemó los cultivos arrasó causó inundaciones dejó a los campesinos en la ruina porque una tierra de esas o un cultivo de esos no se recupera sino por allá dentro de un año que triste que mal ¿qué va a hacer Richard Aguilar? ¿será que así le va a ayudar el gobernador de Santander? quién sabe esta fotografía se evocaría en cualquier paisaje europeo aunque fueron tomadas entre los municipios santandereanos de Cerrito y Huaca donde se registró una fuerte granizada que alcanzó a presentar 20 centímetros de espesor hubo una granizada en las horas de la tarde que duró tres horas en promedio la nieve alcanzó a cubrir casi la tercera parte de la vereda Cisota del municipio de Huaca y alcanzó hasta unos 15 centímetros de promedio del grosor de la capa de hielo tal como lo pueden ustedes observar en las imágenes el fenómeno natural habría afectado cultivos de fresa papa zanahoria haba y cebolla salieron afectadas cerca de 50 hectáreas de cultivo de papa de ajo y por supuesto los pastos de la vereda se afectaron 20 familias y la destrucción total de las vías de acceso a la vereda los caminos por lo mismo hacen un llamado a que el gobierno de Santander por medio de la oficina de la gestión del riesgo en conexión con la oficina a nivel nacional los campes de sector señalan que en la zona se habían presentado granizadas pero ninguna de esta magnitud papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado ahora frente al parque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos seguimos a impacto el defensor de los motociclistas saludo para la señora Maritza Cueto directora de noticias del canal TRO de noticias del canal TRO felicitaciones porque está haciendo un buen noticiero por eso fue ratificada por ser muy buena en su oficio y muy buena en lo que hace por coordinar también a los periodistas y presentar un buen noticiero regional tanto de Santander norte de Santander con las regiones con Pamplona con el sector de Ocaña con Cúcuta Santander con Bucaramanga el área metropolitana con Barranca Bermeja con las provincias excelente trabajo que ha hecho Maritza Cueto y por supuesto el gerente del canal TRO la ratificó por esa razón mi amigo Juan Ricardo Gélvez porque es un hombre visionario un hombre que ha sacado el canal adelante felicitaciones mi compañero de colegio en el municipal de bachillerato de Cúcuta Juan Ricardo Gélvez gerente del canal TRO y por ratificar a Maritza Cueto y también a un grupo importante de periodistas de camarógrafos de editores productores en el canal regional de televisión el TRO precisamente sobre ese tema vamos a hablar también de un noticiero bueno que dirige Carlos Julio Castellanos donde trabaja un gran periodista judicial que tiene credibilidad que investiga que busca la fuente y que hace un buen trabajo porque sus informes periodísticos son bien fundamentados a mi amigo William Ramírez para que nos cuente cómo fue la captura de dos asesinos de dos miserables que le quitaron la vida a otro en el barrio Kennedy en el año 2013 imagínense y que nadie sabía quién los había matado y andaban los tipos los más de frescos en el norte como si nada y fuera de eso chicaneándole a todo el mundo que ellos habían matado y que no los había cogido la ley pero vea a todo marrano le llega su diciembre los cogieron los capturados son estos sujetos de 25 y 27 años quienes con un arma de fuego atentaron contra un habitante del barrio Kennedy importantes capturas que se realizan por parte de la policía metropolitana de Bucaramanga en las últimas horas en el norte de la ciudad se trata en primera instancia de dos personas de 26 y 27 años quienes están solicitados por el homicidio de un hombre en el 24 de junio del 2013 y se logra su captura aunque el homicidio ocurrió en 2013 unidades de la asigente conectaron las pruebas suficientes para judicializar a estos sujetos si aquí todos estos hechos delictivos se someten especialmente como el homicidio inmediatamente el grupo de vía de la seccional de investigación criminal que tiene la policía nacional inicia las correspondientes investigaciones articuladas con la fiscalía que finalmente pues arroja unos resultados importantes como en ese caso en lo corrido este año ya son nueve los capturados en el área metropolitana de Bucaramanga solicitados por el delito de homicidio seguimos en impacto el defensor de los motociclistas bien bien por ese trabajo que hacen los hombres de la unidad de contratar y la unidad de vida de la Sijin excelente trabajo muchachos buena investigación y buen trabajo con la fiscalía también en conjunto pero señor comandante de policía péguele más duro a los retenes a motociclistas por favor y que vayan armados y que vayan con perros para que vuelan donde llevan armas perros especializados en localizar armas o sea con rastros de pólvora y perros especializados también en droga porque hay muchos motociclistas muchos ratas que van armados llevan encaletadas las armas o hay viejas que van atrás en otra moto dos viejas en una moto las que nunca requisan porque no hay mujeres policías que requisen a mujeres en los retenes y entonces las viejas les cargan las armas a los atracadores a los choros a los fleteros le cargan la droga también y como a ellas no la requisan pues entonces no pasa nada aquí siguen habiendo atracos matan atracan pegan pepasos puñalean chuzan a alguien por robarle un celular entonces en general duro porque se le está incrementando el delito del atraco callejero y del raponazo y del robo de ratas en moto y sobre todo en motos buenas y miren ratas hay que estén pendientes ratas miserables porque usted por ir manejando una moto por prestarse para una moto para robar algún día le van a pescar la moto va a perder la moto y va a quedar más pobre de lo que pretendió ganarse atracando o robando entonces pilas ahí con eso en el municipio del páramo mientras en cabrera y cuál es el otro pueblo y en huaca en el cerrito y huaca hubo granizada en el páramo antes de que cayera el aguacero en San Gil anteayer hubo un incendio forestal que se generó en un cultivo de caña y por poco sigue quemando fincas y arrasa ganado y todo gracias a que la gente actuó solidariamente y pudieron apagar el incendio forestal un incendio forestal se presentó este miércoles hacia las 12 del mediodía en la vereda El Moral del municipio del páramo límites con el valle de San José las llamas se generaron en la mitad de un cultivo de caña y de inmediato empezaron a consumir todo a su paso poniendo en riesgo a varias fincas cultivos y establos empezó más o menos a las 12 y media en la parte central en el centro del cañal no se sabe hasta ahora no sabemos que lo pudo causar los daños son grandes y en este momento darle gracias a Dios y a la gente que nos ha colaborado realmente hemos tenido un apoyo muy grande momentos de angustia vivieron los habitantes y trabajadores en la vereda El Moral quienes acudieron con palas, picas y demás elementos para ayudar a controlar el fuego ya que las llamas superaban los 7 metros de altura mucho humo mucho un incendio aquí incontrolable no se puede controlar porque eso es muy berraco pues nosotros estábamos en la casa y nos vinimos a ayudar a pagar con los obleros 4 o 5 obleros traímos de la casa mucha llama mucho fuego mucho fuego si señor eso es todo que hicieron ustedes con ramas con ramas con agua machetas palas al lugar del incendio acudieron unidades del cuerpo de bomberos del páramo y con el apoyo de los bomberos del valle de San José y la comunidad iniciaron el trabajo en varios frentes para evitar que el fuego siguiera propagándose hacia las casas vecinas y consumiendo el cultivo de caña que estaba ya en la etapa de corte para la molienda el cuerpo de bomberos del páramo atendió con 5 unidades y se pidió apoyo al cuerpo de bomberos del valle de San José que tiene 6 unidades en este momento hay 15 unidades trabajando en el sitio y es un incendio que se dividió en varios focos debido a a la cantidad de viento que corría por el momento y entonces se dispersaron en diferentes focos y hemos estado atacando 5 frentes diferentes para atender el evento ya hemos liquidado 3 y nos quedan 2 por terminar el incendio continúa bajo observación por parte de los bomberos para evitar que coja fuerza y se propague más ya que el lugar en donde ocurre la conflagración está al lado de la carretera principal y es límite con el valle de San José si se está haciendo por un lado guardarraya para evitar que se continúe quemando la caña y la otra es ataque directo que tenemos que coger en la parte alta cerca a la montaña donde está más fuerte que ya están dirigiéndose allá 8 unidades en este momento bueno excelente trabajo que hicieron los bomberos para evitar que el incendio forestal se propagara y afectara a más personas quiero saludar a Navas Gómez Ariel Yesid que nos está sintonizando también saludo motero para la señora Melba Villamizar la prima de doña Magdalena Lozano a doña Magdalena Lozano la están velando en la funeraria Los Olivos las honras fúnebres se van a cumplir allí yo no soy muy amigo de ir a visitar muertos porque a mí me gusta compartir con las personas en vida pero voy a ir voy a estar en la funeraria Los Olivos para que ustedes nos acompañen también junto con los renegados clubes alista renegados a las honras fúnebres de la señora la profesora Magdalena Lozano quien murió de una enfermedad terminal de cáncer bueno Dios mío bueno de todas maneras allá se va a realizar se va a realizar esa honra fúnebre felicitaciones a Melba y a su esposo y a su familia aquí más queremos saludar a Navas Gómez Ariel Yesid Juan Carlos Zárate de pasión por las motos a Yolima Pérez en Zipaquirá también saludamos a Leonardo Mantilla Nieto bueno y a muchas personas que siguen conectados con nosotros en impacto el defensor de los motociclistas las mujeres víctimas de la violencia no quieren que las autoridades las olviden que las autoridades las rechacen sino que sean muy receptivas y sobre todo que los la justicia empiece a hacer un mayor trabajo de recibir las denuncias de las mujeres que son maltratadas por sus esposos mujeres que son víctimas de la violencia de esos malditos cobardes que se creen la mamá de Tarzán porque golpean a una mujer que los sancionen pero sobre todo también que la alcaldía y la gobernación y las entidades hagan campañas de prevención como lo han hecho de esta fundación durante seis años Luz Estela Guerrero fue víctima de violencia por parte de su esposo aunque hoy su rostro refleja tranquilidad esa que por tantos años no tuvo en el fondo lleva el dolor que le ocasionó el maltrato al que era sometida conviví con una persona y por el predio de seis años viví una violencia psicológica verbal de todo y uno se enamora tanto de esa persona o se opciona tanto a esa persona que no mira las consecuencias que tienen hacia nuestros hijos una discusión en la que vio que sus hijos estaban en riesgo la hizo reaccionar y quitarse como ella misma dice las vendas de los ojos ya no había tolerancia en la casa se hablaba no podía yo salir si buscaba trabajo que para qué busca trabajo si yo le traigo aquí lo esencial de todo si eso inclusive hasta esto abuso sexual las cifras muestran que en lo que va corrido del 2015 dos mujeres han muerto por violencia intrafamiliar en el área metropolitana de Bucaramanga una cifra alta frente a los 15 casos que se registraron en el 2014 Sandra Luna hace parte de la fundación Mujer y Futuro reflexiona sobre el control y atención por parte de las autoridades la institucionalidad también tiene una serie de obligaciones y es el tema del control y la veduría por ejemplo la política pública mujer y género del departamento y de la ciudad porque Bucaramanga también cuenta contempla acciones específicas en el área de la prevención de la protección de la sanción y de la atención de violencias hacia las mujeres Isabel Cortés Uribe es psicóloga de manera voluntaria trabaja con una fundación que apoya estudiantes de colegios del país y donde además dicta charlas de convivencia en el hogar los niños son lo que los padres les reflejan se trabajó enfáticamente pautas de crianza ¿qué se busca? aprovechar estos espacios conté con 60 padres de familia afortunadamente estuvieron muy receptivos a la charla que se dio donde se les hace ver la importancia de darles a los niños amor y afecto el llamado de estas fundaciones y de las mismas autoridades es para que las mujeres denuncien cualquier clase de maltrato de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga ya sabe usted si usted quiere comprar un carro en buenas excelentes condiciones para salir a trabajar de una vez nuevo de segunda valla Pracho Autos el carro renta está bien pero hay que ponerle el buen conductor que no sea ladrón que no sea perezoso y que no sea vicioso ni vicioso ni de marihuana ni de trago ni de nada ni de las mujeres tampoco pero que sea un buen conductor ojalá un hombre de Dios que es una bendición y esos carros tan plata por eso vaya y compre el carro en Bracho Autos pregúntele a don Pedrito o cualquiera de los vendedores ahí de Bracho Autos en la carrera 21 calle 55 saludos para el hijo gerente de la Kia Junior en la avenida González Valencia con calle bueno con carrera 27 ahí nos está sintonizando también para Pilar Gómez que nos está sintonizando para el señor Gerardo Gómez que dijo que él no sentía mucho afecto por José Velázquez que no le caía tan bien no era mucho del agrado pero que le gusta la idea que de lo que yo le solicitaba era con el perdón de lo que le solicitamos al ministro del transporte y a los congresistas y a los alcaldes de que legislen para que se cambie la ley 1383 y se incluya el marihuanómetro y los niveles de intoxicación de las personas para que de acuerdo con los exámenes que se hagan también se sancionen con multas y le quiten la moto a los conductores de que vayan haciendo que vayan soplados que vayan en marihuanados trabados los mismos los conductores de carro a los taxistas que vayan igual saludos bueno ahí está y eso también con todo mi respeto en cuanto a los videos es muy difícil pero uno sabe donde son las bueno y que denuncia varias ollas de los de los que de los viciosos hay un tipo que llama Carlos Fly que dice que yo soy ignorante pues y que me dice una cantidad de cosas y una cantidad de arrabasadas se llama Carlos Fly búsquelo por el facebook si quiere escríbanle usted a ver cuál es la vaina con José Velázquez yo lo único que le dije fue que Dios le dé el doble de mil veces más lo que usted me desea si me desea mal pues Dios le da mil veces de mal y si me desea bien Dios le dará mil veces porque eso es lo que le pido al señor por las personas que están a mi alrededor por yo Freddy Gómez saludo también para Pablo Vargas Sarita Fernández que nos está sintonizando y otros televidentes que también están en la sintonía y nos escriben como Uriel Guardo Márquez Darío Ferreira Edgar José Montes Vera mi primo y también para novias Mauricio Villarreal para Gerson David Morales y todos los que nos sintonizan a esta hora y no se les olviden de 6 a 7 de la mañana es impacto mañana 6 a 7 de la mañana es la repetición de impacto todos los días aquí por Televisión Ciudadana si no usted también puede entrar a YouTube le da a José Velázquez para ir a buscar y ahí mismo le sale impacto el defensor de los motociclistas saludo para Xavier Ventas que nos sintoniza también saludo motero para el loco Contreras el sobandero que nos encontramos hoy en el centro de Bucaramanga frente a la alcaldía también a la buseta conductor de la buseta 251 de Contragas Martín Vargas que nos está sintonizando la próxima semana la autopista Florida Blanca a Bucaramanga estará cerrada en ese sentido de Florida Blanca a Bucaramanga estará cerrada en el costado sur-norte porque van a empezar las obras en ese sector de ampliación del tercer carril la construcción del tercer carril que Dios quiera que al director de tránsito y al alcalde no le dé por poner el pico y placa de cuatro dígitos sino que quite el pico y placa y que implemente los contraflujos porque aquí lo que se necesita es orden en esta ciudad porque el pico y placa lo único que sirve es para que lleguen más motos a que se vendan más motos y se vendan más carros y entonces Bucaramanga no crece en las vías no hay nuevas vías pero si hay nuevos carros y nuevas motos causando congestión león olaya león olaya destacó el comportamiento de los pumangueses frente a las obras y anunció que dentro de algunos días los trabajos se ejecutarán de manera similar en la calzada occidental la próxima semana se impactará el mismo tramo desde el viaducto García Cadenas a la Puerta del Sol pero en el sentido sur-norte es decir entrando a la ciudad en un carril esto reduce los carriles del carril de Metrolínea quedando solamente el carril de Metrolínea y un carril mixto y así progresivamente El funcionario señaló que de acuerdo con el contratista las obras se han dividido por sectores buscando la menor afectación dentro de lo posible en los sectores de influencia El contratista dividió todo el tramo de los 2.100 metros en tres subtramos un tramo desde Puerta del Sol hasta el viaducto otro en el sector oriental del viaducto que es donde se va a construir el nuevo puente y otro desde allí hasta hasta Provenza digamos que ya se han venido trabajando en los tres sectores pero vamos a impactar el sector de la Puerta del Sol hasta digamos el viaducto García Cadena por esta semana en el sector occidental es decir saliendo de Bucaramanga La utilización de vías alternas por parte de muchos conductores durante esta semana ha evitado que se presenten congestiones que afecten de manera grave la movilidad en este transitado sector de la ciudad seguimos en impacto el defensor de los motociclistas pues quiera Dios que el alcalde escuche que no sea como Shakira con la canción de Shakira perdón sola cierta loca y sordomuda el alcalde no se lo va a hacer así la policía concientiza a todos los ciudadanos no solamente en Sabaná de Torres sino en todo Bucaramanga y el área metropolitana de que mire no seamos miserables por no pagar mil pesos o quinientos pesos o pensamos que un momentico que no me demoro dejamos la moto por ahí dejamos las llaves a veces los ratas tienen una forma para robar las motos increíble rapidísimo entonces no de papaya moto que la policía encuentre con llaves pegadas o sin seguro en Sabaná de Torres se le será pegado este regalo que dice para el ladrón de su dueño normalmente la meto allá en el andén y le coloco la seguridad no dar papaya estar siempre seguro no dejar llaves en el switch ni nada de eso mantenerlas con candado la acción hace parte de una campaña educativa denominada no regales tu moto que busca evitar el hurto de motocicletas y crear conciencia en que todos somos responsables de nuestra seguridad sería bueno que todos acompañaran la causa y se pusieran la mano en el corazón y no lo pensarán dos veces en los últimos días la policía desarticuló una banda dedicada al hurto de motocicletas donde cinco personas fueron capturadas los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa Santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis saludo motero para Jerry y vernecido que está en sintonía en este momento muchas gracias también para Sergio Jiménez quien nos envía este reporte que dice así hoy viernes hacia las 4 y 30 de la tarde en la carrera 36 con calle 54 esquina ocurrió un choque entre taxis de placas XMC682 y la motocicleta QAI44C la conductora de la motocicleta Yamaha transitaba por la carrera 36 o sea llevaba la vía digo yo que uno por la 36 lleva la vía cuando el señor del taxi omitió el pare y embistió a la señora lo curioso del caso es que teniendo la culpa del taxista este se bajó del vehículo a discutir con la señora por los daños del taxi este individuo le estaba cobrando dizque por los arreglos sabiendo que él era el culpable y echándole la culpa a esta pobre señora además cobarde dejó la mebanda en el video de ese taxista lo necesito a ver que tal macho es porque es un pobre cobarde muerto de hambre mínimo se la monta solo a las mujeres habiéndose comido el pare que es evidente que se comió el pare bueno la señora estaba tratando de levantarse del pavimento siendo auxiliada y este señor cobrando le tocó llamar a los agentes de tránsito para que este señor respondiera de manera justa pues se ve claramente que él era el culpable del hecho los taxistas son unos vivos que se quieren aprovechar de la situación para sacarle plata a la gente indefensa que no sabe cómo defenderse en las situaciones difíciles de tránsito y me manda varias fotos claro que sí con muchísimo gusto vamos a poner en tante quieto a ese taxista lo voy a publicar claro que sí bueno no importa que el video lo publiquen en otras partes pero ahí estamos saludos para J.P. Raor que estaba en sintonía en este momento y que le gusta el detalle de que le hayamos cumplido el sueño a la profesora Magdalena Lozano que murió de un cáncer terminal la policía después de concientizar que no debemos dar papaya también le pide a todos los ciudadanos que hagamos las cosas bien mire y yo también se lo pido con la operación tránsito Bucaramanga y los presidentes de clubes de motos de carros y de ciclas por favor que no necesitemos un policía o un agente de tránsito para que hagamos las cosas bien porque hay motociclistas que siguen abusando de las normas de tránsito que siguen haciendo giros prohibidos que se comen los semáforos que hacen giros en U que se meten en contravía por los andenes no que hacen unas barrabasadas con la moto actuemos como buenos ciudadanos no actuemos como delincuentes antes de terminar yo quiero mostrarles lo que hicimos con la profesora Magdalena Lozano que ella expresó la emoción de cumplir su sueño de conocer al defensor de que la llevaran a dar una vuelta en la moto de que la vistieran como jarlista y de hablar ante unos abuelitos a donde le llevábamos con el club jarlista renegados que en su momento presidía Lirio Mantilla y que hoy lo preside Julián Paez con todos los miembros con mi amigo Alejandro Pacheco que vive en la victoria y su esposa y su silla Saludo Motero a esta señora estaba feliz antes de morirse mire ella falleció hoy la están velando en la funeraria Los Olivos mañana o el domingo creo que se van a cumplir las honras fúnebres señora Magdalena muchas gracias buenas tardes a todos la verdad es que estoy muy emocionada estoy muy contenta es una alegría muy muy inmensa cumplir este deseo que tenía de estar con los arlistas de montar en una moto de ellos de ponerme los atuendos y esto porque yo no los tengo en mal concepto hablábamos hortica con uno de ellos yo no les tengo en mal concepto bueno esa es nuestra señora Magdalena Lozano quien hoy entregó su alma al señor es triste pero estoy feliz porque le pudimos cumplir el sueño así como estaba feliz Melba Parra y toda la familia y todos los renegados que hicieron posible que esta señora muriera en paz antes de perdón cumpliera su sueño antes de morir en paz saludo también para el músico Nicolás Alcedo el rockero que canta puro rock hard rock buenísimo excelente material con toda su banda también para la profesora Buendía Yala en Florida Blanca en el barrio La Paz creo que es que se llama el barrio para Joana María Ríos para Patty Ríos Carmen Atertúa en la ciudad de Bogotá Andrea Ramírez Hernández en la ciudad de Medellín Benquist de Tancur en San Juan de Colón Daniel Carrillo en Estados Unidos Álvaro Carreño Carrillo presidente de Club Motorsport Pilar Gómez Adelina Sandoval Alejandra Torres y todos los que nos están sintonizando bueno señoras y señores se nos acabó el tiempo esperamos que Dios los siga bendiciendo que les vaya muy bien saludos al loco Contreras y a todos los amigos saludos motero nos vemos mañana chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Giólas Gió 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 ์ Gió